¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os propongo el siguiente reto matemático. Vais a intentar realizar esta multiplicación en menos tiempo que yo. Pulsad pause, la copiáis, la realizáis y posteriormente le dais a play para corregir. Mirad, al igual que yo, tenéis que hacerla en voz alta, ya que si la hacéis en voz baja vais a tardar mucho menos tiempo y tienen que ser en las mismas condiciones. El tiempo va a empezar, obviamente, cuando yo comience a realizar la multiplicación y terminará cuando haya terminado de leer todo el resultado. Pues bien, una vez dicho esto, comienzo a realizar la multiplicación. 3 por 3, 9, ninguna. 3 por 6, 18, 1. 3 por 4, 12, 13, 1. 3 por 5, 15, 16, 1. 3 por 8, 24, 25, 2. 3 por 1, 3, 5, ninguna. 3 por 0, 0, ninguna. 3 por 7, 21, 2. 3 por 2, 6, 8, ninguna. Y 3 por 9, 27. Multiplico el 7. 7 por 3, 21, 2. 7 por 6, 42, 44, 4. 7 por 4, 28, 32, 3. 7 por 5, 35, 38, 3. 7 por 8, 56, 59, 5. 7 por 1, 7, 12, 1. 7 por 0, 0, 1, ninguna. 7 por 7, 49, 4. 7 por 2, 14, 18, 1. 7 por 9, 63, 64. Multiplico el 5. 5 por 3, 15, 1. 5 por 6, 30, 31, 3. 5 por 4, 20, 23, 2. 5 por 5, 25, 27, 2. 5 por 8, 40, 42, 4. 5 por 1, 5, 9, ninguna. 5 por 0, 0, ninguna. 5 por 7, 35, 3. 5 por 2, 10, 13, 1. 5 por 9, 45, 40 y 6. Multiplico el 4. 4 por 3, 12, 1. 4 por 6, 24, 25, 2. 4 por 4, 16, 18, 1. 4 por 5, 20, 21, 2. 4 por 8, 32, 34, 3. 4 por 1, 4, 7, ninguna. 4 por 0, 0, ninguna. 4 por 7, 28, 2. 4 por 2, 8, 10, 1. 4 por 9, 36, 30 y 7. Para terminar, multiplico el 6. 6 por 3, 18, 1. 6 por 6, 36, 37, 3. 6 por 4, 24, 27, 2. 6 por 5, 30, 32, 3. 6 por 8, 48, 51, 5. 6 por 1, 6, 11, 1. 6 por 0, 0, 1, ninguna. 6 por 7, 42, 4. 6 por 2, 12, 16, 1. 6 por 9, 54, 50 y 5. Ahora escribo el signo de sumar y realizo la línea recta con la regla. Obviamente, para no torcerme. Ahora, voy a sumar todo seguido, pero sin decir y ni más. 9, ninguna. 9, ninguna. 5, 9, 12, 1. 3, 4, 6, 12, 1. 9, 14, 17, 25, 30, 3. 10, 18, 25, 34, 39. 3, 10, 11, 13, 15. 1, 3, 7, 16, 17, 18. 1, 2, 9, 18, 26. 2, 3, 8, 16, 23. 23, 2, 3, 11, 14, 18, 20, 2. 4, 10, 16, 1. 7, 14, 18, 1. 6, 9, ninguna. Y 5. Ahora concluyo separando de 3 en 3 cifras, de derecha a izquierda. Con lo cual, el resultado final es 598.603.685.902.299. 0, 1, 3, 4, 1. 2, 3, 6, 9, Schluss. 60,zone 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias.